PITACIO ¿Qué pasó vieja? El sobrino llegó... ¿Sigues ahí? No, me fui a chapas de vacaciones, pues sí sigo aquí vieja Cabrón, llevas horas jugando ese jueguito de monas chinas Es Doki Doki Literature Club vieja, y está muy bueno De hecho ahorita voy a la clase de Sayuri A ver qué tiene la morra porque anda rara Ay, ya, ya estoy harta Oye, el sobrino llegó llorando de la escuela Pues sí ¿Cómo que pues sí? Pues es bien puñetas, ¿qué esperabas? PITACIO, creo que le están haciendo bullying en su salón Mira vieja, yo siempre le advertí que dejara decir cosas como Amigue, compañera y barbacoa Porque el chile si yo tuviera su edad, también me lo madreaba Ese niño tiene que aprender que el mundo no es de color rosa La vida es cruel Y si no te pones verguitas, te van a empinar como tu hermano Saúl cuando estaba en la cárcel Este mundo no está hecho para niños chillones y frágiles que se rehusan a madurar ¿Madurar? PITACIO, ayer lloraste porque cerraron el modelorama PITACIO, voy a hablar con él, llegó todo lleno de sangre No mames, ¿qué? Sí, el pobrecito estaba que... Va a ensuciar la alfombra, el cabrón ¿Qué pasó, güey? ¿Que te hicieron un fatality? Sí, tío No, no llore, ¿qué me ves cara? ¿Yordi rosado o qué? A ver, ¿qué pasó? Es que estaba sentado comiéndome mis churromais Ajá Y luego llegaron y sacaron el celular y me tomaron una foto Sí Y la subieron a Instagram Ok Con un filtro de marranito y le pusieron oing Ajá ¿Y ya? Hirieron mis sentimientos, tío No mames, sobrino, los sentimientos son para gente con dinero Nosotros tenemos que compartir cuenta de Netflix A ver, ¿y por qué estás sangrando? Ah, es que después me descalabraron con una piedra Ojalá lo hubieras empezado por ahí, pinche niños violentos Ese Among Us les está pudriendo el cerebro No hay pedo, sobrino, yo te enseño a defenderte ¿Sabe pelear, tío? Claro, güey, ¿quién crees que entrenó Alfredo Adame? ¿Quién? No sé, güey, te pregunto para contactarlo A ver, sobrino, pégame en la panza lo más fuerte que puedas No, tío, lo voy a lastimar Ay, por favor, sobrino, no me puedes lastimar más que el Cruz Azul ¿Seguro? Que sí, güey Bueno Mira, primero que nada Tío, perdón, está bien No fue mi intención, de verdad yo... Unos momentos después Buenas tardes, señor Pita... No manches, Pitacio ¿Qué oles, chapis? ¿Eres doctor? Sí, carnal, acá andamos chambeando, mira Órale, no te veías de la prepa cuando anunciaste que te gustaban los patos Sí Fíjate que salir del clóset fue un momento difícil Mucha gente me dio la espalda Me corrieron de la casa No conseguía trabajo Pero gracias a Dios logré seguir con mi vida Construir una bella familia y un trabajo estable Órale, qué loco, mi chapis ¿Y ya te curaste entonces, no? ¿Qué? ¿Ya te gustan las rucas otra vez? Bueno, en fin Parece que se te desvió el tabique, Pitacio No mames, desviado como tú O sea, vas a estar bien Nomás tómate un hiboprofeno y ponte hielo por un rato ¿A huevo? ¿Puedo pistear? No ¡Pinches doctores! Por eso no les pagan bien Y pues estos son los resultados de tu examen general, Pitacio El colesterol está un poco alto Al igual que tu presión arterial Probablemente por estrés Y pues también tienes un poco de sobrepeso Ahora, pon atención Puede que no sea nada Pero de todos modos estaría bien que vinieras a hacerte unos estudios cuando puedas Encontramos algo extraño en tu testículo derecho De nuevo, no estoy preocupado Pero simplemente para descartar posibilidades ¿Ok? Pitacio ¿Sobrepeso? Tío, ¿cómo le fue? Vámonos, sobrino Tío, ¿está bien? Ah, pinches doctores No les creo nada Desde que nos hicieron limpiarnos los zapatos en la pandemia Pero son profesionales, tío Si son tan listos Entonces, ¿por qué terminan la escuela hasta los 40? ¿Otra vez tú, putito? Ay, no ¿Qué pedo? Ahí está mi bully Tremendos huevotes que te cargas al regresar a mi territorio Es que tuvimos que ir al hospital ¿Por qué? Y mira, hasta trajiste a tu abuelo para que te defendiera, ¿o qué? Es mi tío Sí, sí sé quién es Mi mamá dice que es un borracho bueno para nadie Y que ayer estaba llorando enfrente de un modelorama cerrado Oye, no es cierto Mi tío puede ser grosero, misógino, racista, pero jamás responsable Vete de aquí antes de que te rompa toda la jeta ¿Qué hacemos, tío? Sobrino Es una niña ¿Y qué tiene, tío? Una morrita te está buleando Sí, tío Las niñas también pueden ser igual de violentas que los hombres Yo he visto cómo la tía le pega cuando deja la taza del excusado toda meada Sí, pero a mí me pegan para entrenarme, a ti por meco Y aparte Está en silla de ruedas No se deje engañar, tío Es muy rápida Sus llantas son Michelin Ay, niño Escúchame Hay algunas cosas a las que le tienes que dar la espalda No le puedes pegar a una niña y menos si está en silla de ruedas Si le ganas, eres un rabucón Y si te gana, eres un cabrón que le ganó una niña en silla de ruedas Yo digo que esta batalla sí la dejes pasar Está bien, tío Sí Hazle caso a tu tío con sobrepeso Tío ¿Qué, güey? Si no siente las piernas de seguro ni le dolió ¿Por qué hizo eso? La noqueó Pues porque anda tirando mierda la güey Creí que los sentimientos eran para ricos Pues vamos a conseguir feria Ven, ayúdame a quitarle las ruedas para venderlas Ya llegamos, vieja Pitacio, ¿qué te pasó? Es que estaba enseñándole a este güey como Vas a ensuciar la alfombra, cabrón No mames, Sayori Tío, lo están funando ¿Me están qué? Lo grabaron pegándole a mi compañera y lo subieron al Face A ver, ¿cuántos likes tiene? Órale, a ver, edítalo y ponle la canción de Indien de Linkin Park Oiga, tío, gracias por ayudarme a defenderme Ya te la sabes, sobrino Creo que nos fue muy bien Nomás me duele poquito la nariz Y el huevo derecho, no sé por qué Pero esa morrita la va a pensar dos veces antes de meterse contigo otra vez Nomás te va a ver Y si pudiera, saldría corriendo Bueno ¿Qué hizo, qué? Pitazo, es la familia de una niña Que les devuelvas las ruedas o nos van a demandar Ay, ¿cómo chillan, de veras? Vente, sobrino, vamos por las ruedas ¿Qué? Y dicen que te apures, gordito ¡Háblale, abogado, vieja! ¿Quieren guerra? ¡Les vamos a dar guerra! Mira, primero que nada ¡Gracias!